Armas de grueso calibre y equipo táctico le fueron asegurados a tres hombres detenidos por oficiales de la Policía del Estado en coordinación con personal de la Guardia Nacional en el municipio de Jesús María. Los detenidos son Gerardo de Jesús N. de 22 años, Víctor Alfonso N. de 34 años y Heriberto N. de 30, todos ellos originarios de Guanajuato, Guanajuato. Los hechos se suscitaron cuando los oficiales detectaron a los tres hombres cuando circulaban a bordo de una camioneta Cherokee en color blanco con vidrios polarizados y sin placas. Los policías les marcaron el alto, pero el conductor de la Cherokee aceleró la marcha y se originó una persecución que terminó sobre la calle Nayarit, donde los sujetos intentaron ingresar a un inmueble, pero fueron asegurados. Informó Orlando Fernández.